Ayer ya nos presentamos los miembros del equipo directivo. Hoy era el día pautado para la presentación del personal docente. Así que, bueno, hoy nosotros tuvimos reunión del personal. Todavía no estamos ni con revisión ni con mesa de exámenes, recién a partir del lunes 13. ¿Tienen ya fecha de inicio del ciclo electivo? Sí, el ciclo electivo, tal cual establece el calendario, iniciará el 27 de febrero. ¿Cómo corresponde? Como corresponde, sí, sí. En cuanto al tema de las mesas de exámenes, se han sucedido algunas, otras todavía no. ¿Cómo están ahí? Y las mesas de exámenes, junto con el periodo de revisión, los recuperatorios también, está establecido por calendario del 13 al 24 de febrero. Así que la semana que viene estaremos empezando con las mesas, con los recuperatorios aquí en la escuela. Los alumnos previos y libres tenían tiempo hasta hoy para inscribirse en las mesas. Así que estamos cerrando hoy inscripciones para alumnos previos y libres. Y los regulares no van a mesas, rinden en recuperatorio con sus profesores en el horario correspondiente. Por suerte, quiero decir, estoy muy contenta. Bueno, tenemos al momento hoy una matrícula de 26 alumnos en primer año. Recibimos muchos alumnos de otras instituciones, no solamente de la escuela 70. Así que, bueno, eso nos pone muy felices porque nos eligen como institución. Y, bueno, siempre hay cambios. Alumnos que eligen otras instituciones por cuestiones familiares, personales y otros que se incorporan. Siempre hay familias que están buscando lugar y, bueno, si uno tiene la posibilidad de recibirlo, lo recibe. Y si no, no. A veces no depende de las ganas, sino de, por ahí, el espacio físico. No contamos con aulas muy grandes. Por ahí nos reconocen más por la escuela primaria, por el nombre. Por ahí nuestro número no es muy conocido. Pero, bueno, el año pasado hicimos un trabajo fuerte de salir hacia otras instituciones, hacia escuelas primarias de la ciudad para dar a conocer nuestra propuesta. Por ahí no se conoce, que es una escuela en comunicación. Así que, bueno, la idea era esa, poder salir un poquito fuera de la institución y poder dar a conocer la propuesta. Y, bueno, tuvimos algunos alumnos que vinieron a inscribirse y siempre uno está tratando de brindar lo mejor. Porque, bueno, esa es nuestra esencia y nuestro objetivo, poder brindar una educación de calidad.